¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Qué tal les ha ido? Les cuento que por aquí es sabadito, ya saben que solo los sabiditos agarramos la cámara y pues estamos grabando, nos ponemos a grabar, mejor dicho Les cuento que ayer me fui a Meyers, se llama la tienda porque quería comprar plantas nada más chicas, me fui a comprar súper rápido, nada más planta porque quería plantar al frente de mi casa y pues me compré unas cositas, obviamente fui rapidito y compré y me conseguí máscaras a April, miren, les voy a enseñar April, préstame a mí para enseñarles chicas miren, les conseguí a April estas máscaras de doble layer no sé qué tanto proteja chicas, pero aquí se le puede poner un filtro ¿Ves? Aquí tiene un huequito para ponerle un filtro ¡Mira! Sí, y me parecen geniales, de verdad Miren esta rosadita, les compré dos y me costó de 3.99 y me sorprendió bastante conseguirle máscaras, de verdad porque me pareció genial conseguirle las máscaras a Abe que es de verdad que lo necesitaba ella porque a veces, obviamente, queremos salir o algo pero no estamos saliendo, pero yo digo que es algo que es muy importante tener en caso de emergencia y miren qué bonito, costó 3.99, me pareció súper barato, le compré dos porque yo ya la había pedido una, ya la había pedido por Witch la había pedido y pero no me han llegado todavía así que esperemos que llegue en Vila que viene, supuestamente se tiene filtro pero por sobre protección, ¿verdad? entonces esperemos que llegue ya por la otra semana o dos semanas más porque se demora siempre el fe pero bueno, nosotros ya desayunamos, nos levantamos temprano hoy pero bueno, no me lo va la cara todavía, chicas, no más bajé preparar el desayuno ahorita voy a empezar a limpiar lo que tengo que limpiar ay, tengo un desorden por el desayuno bueno, ya me listé de hace rato y les cuento que nos fuimos a media rapidito y Julián le compró, taran, taran esto por el cumpleaños de April ya que el cumpleaños de April es la otra semana y es chiquitito pero, miren, es así miren, así está súper chévere se ve, miren, chicas ya Julián le terminó de armar el bounce house lo podríamos decir miren lo que chévere miren lo que chévere que es ahora sí está saltándole, nana ay, lo compró ahí sí va a sacar su energía yey, jump, jump, jump ahí tú tienes que sacar toda tu energía esto lo ha comprado por su cumpleaños, chicas y ese es su cumpleaños su regalo adelantado de papá pero, sí, vamos a dar para su cumpleaños pero dijimos, bueno yo le iba a comprar su trampolín de afuera pero, sí, ella después conoce un poco más grande, creo no le gusta, dice ahí no, porque empieza así pues, con unos chiquitos podemos comprarle esa voy a buscarla después no, hay unas casitas que tiene pasadizo así que tú lo conectas ahí y van las pelotitas ¿te gusta el bouncy house, April? a ver chicas buenos días ¿cómo amanecieron? les cuento que ya ayer nos llegamos pues cansados y April se pudo jugar en el trampolín así que no hicimos nada chicas y también pues hoy me voy a ir un ratito al dólar ahorita Julián se fue a Lowe's a Lowe's creo que me dijo o a Mayers quería comprar unos pedazos de maderas o Mayer Menards Menards Mayers y como se llama voy a comprar un pedazo de madera porque quiere hacer como una cajita para poner mis plantitas que están creciendo chicas y pues obviamente yo le dije que pues si no vienes ya pero no y ayer pues como salimos rapidito a comprarle el bouncing April no sé si lo vieron pues ayer en este video lo van a ver que lo armamos y lo inflamos y eso pues fue por el cumpleaños de April ya que el cumpleaños de April viene esta semana entonces quería pues armarle eso ya aunque lo íbamos a guardar de sorpresa pero le he comprado algunos regalitos y también le voy a ir a comprar algunas cositas porque quiero regalarle cosas pequeñas chicas porque obviamente le queremos hacer este cumpleaños especial aunque obviamente no va a haber tanta gente no hay gente no podemos invitar a todo el mundo pero bueno pero me voy a ir al dólar no sé si las voy a llevar porque obviamente tengo que desinfectar la cámara y todo pero me voy a ir rapidito a comprar unas cosas pero April tiene frío dice anda ponte tu chompa pero de todas maneras ahorita las veo voy a ver si las grabo por fuera y qué es lo que compro les cuento que acabamos de regresar de la tienda bueno yo porque Julián este se quedó con April y se quedó haciendo y se quedó haciendo algunas cosas y miren esta es mis compras la verdad es que fui a la tienda y me sorprendió mucho que Dollar Tree este no haya no haya tanta gente no tenía nada de gente la verdad entonces fue una de las cosas que porque me tomé mi tiempo para ir a agarrar mis cosas que necesitaba porque como ya les había dicho el cumpleaños de April la otra semana entonces quiero planear todo y voy a empezar a hacer mis mis cosas que tengo que hacer chicas porque si quiero estar este quiero estar al día con todo entonces tengo que hacer muchas cosas obviamente pero mire les voy a contar que compré cositas para las supercitas por ese caso aquí compré algunas cosas no se van a creer que el Dollar Tree tiene estos jars que son de la marca Ball y son muchas buenas porque yo siempre guardo aquí cosas y me traje varias y miren compré estos vasos porque tengo algunas ideas para hacer por él y el padre miren que bonitos me las traje en cajas y miren así que tengo algunas ideas con estas cosas que he comprado chicas y obviamente aquí están mis dos jars me compré unas cosas para mí estas máscaras que son para las manos chicas estaba muy emocionada porque no he podido salir hace tiempo y por fin ya estoy como que ya me estoy saliendo más y miren estas cosas también compré compré este marcador me compré esto que dicen que es bueno lo vi que varias la han usado también compré este que es una mascarilla la mascarilla es del dolor dice que son buenísimas esta es para el cabello vamos a ver que si no se nota el cabello esto también escuché que también chicas las han probado y están bien buenas aquí va otro aceite miren y se ve pues vamos a ver que tal porque yo uso muchos aceites para las caras me pareció este bien lindo pero lo quiero para un regalo así que lo compré también y estos lentes compré pues para los regalos del cumpleaños de April porque en caso que algún niño o alguien se asome pues le podemos dar y sería un bonito regalo y pues aquí compré temperas porque tengo un proyecto en mente lo único que si no compré son las letras grandes pero creo que las voy a pintar yo y compré estos colores que un dólar cada uno me pareció genial y miren me parece perfecto no sé el tamaño todo me parece perfecto chicas es tamaño de todo de verdad me parece genial no sé pero esas son las cosas que voy a estar utilizando y ahorita les voy a enseñar esto bueno ya les saqué todo lo que compré para que lo vean mejor chicas porque yo sé que a ustedes les gustan cuando uno les enseña las compras y bueno como ya saben hace mucho tiempo no salimos de compras pero bueno esta vez como que salí más tiempo de mi de mi cueva donde estoy porque casi nunca salgo pero esta vez sí me quiso tomar mi tiempo porque tengo muchas cosas en mente y quiero hacer su cumpleaños de April pues bonito y pues para que se divierta también aunque sea con nosotros igual y con mi familia creo que va a venir pero miren les voy a enseñar todo lo que compré bueno ya les había enseñado que había comprado esos vasos que tengo una idea y pues este tissue paper del dólar estas bolsitas del dólar en caso que hagan pues los vecinitos o algo para el cumpleaños de April les vamos a regalar cositas las que he comprado estas chicas lo voy a pintar les voy a enseñar esto tengo una idea lo voy a pintar esta parte de atrás porque al frente pues obviamente tiene la escarcha y lo vamos a poner ahí un letrerito para April de aquí he comprado este de aquí para que April ponga su creo que compré dos o si ahora no uno para que April haga su craft eso son manualidades mejor dicho y últimamente no sé acabo de ver en el dólar le acabo de echar todo el Lysol chicas ahí ven el Lysol no sé por qué se me desenfoca ahí está el Lysol le acabo de echar el Lysol todo para ya me lavé las manos también para que se se sienta este más limpio pero miren acabo de conseguir estas cosas del dólar oh my god no se imaginan y es muy famoso pues por eso mucha gente lo está comprando me sorprendió que lo tenían a ver si se puede enfocar si se enfoca ok ahí está entonces para que yo creo que me va a servir muchas cosas cuando tengo que cortar papel o algo y pues como le digo tengo muchos planes y pues compré este número 5 para el cumpleaños de April por 14 de 35 centímetros es bien chiquitito ya les había enseñado estos que compré aceites siliconas porque Julián se lo gastó todo y aquí hay pues estos son de Target esto lo vamos a poner allá a ver estos de aquí son de Target ah aquí también compré esto que siempre utilizo para pegar los controles al lado de la tele compré estas brochas para ir para que pinte porque ya la de ellas estaban muy acabaditas compré estos lentes también en el dólar chicas bien lindos la verdad creo que ahí le había comprado uno ahí pero no sé dónde está y miren todo eso compré compré esto por si acaso para sorpresitas en caso que alguien vengue pues para darle este marcador que es blanco también el mío ese me estaba acabando y este es dorado y me parece genial por un dólar compré más brochas que necesitaba y como le dije esto me pareció genial compré estos globos miren estos de Hello Kitty me parece genial estos también estas brochas que son para hacer craft le compré más ahí por esto le compré velas más velas para su cumpleaños compré estos para cuando hacemos movie night son porque eso lo que sea estos potecitos para el cumpleaños también que son buenos para poner cualquier cosa eso también para poner la pintura si en caso que yo quiera pintar y pues estos tuppers que siempre cuando la gente necesita llevarse comida siempre me quedo sin esos tuppers y eso fue todo lo que compré en el dollar tree todo eso imagínense pues si me gasté algo de dinero y aquí pasamos por Target obviamente no compré mucho en Target pero compré estos también para regalo costó un dólar lápices con borradores oh agarré los dos los mismos pensé que había agarrado diferentes pero bueno igual son borradores de verano mira vienen con su cangrejito su sol compré este mantel compré estas servilletas que están súper lindas compré este mantel también en Target su propio regalo para April chicas conseguí gen sanitizer pero solo permitían una por persona y me la agarré porque siempre estamos en el carro con estos frascos compré estos que me sorprendió miren este cepiña colada para hacer las raspadillas que les comenté de la máquina me parece delicioso hoy voy a preparar para ver compré esta máquina de burbujas que April el otro día me estaba molestando para hacerle burbujas y tiene luces y me parece genial bien bonito de verdad me parece lindo le compré las burbujas también que salió como creo que 5 dólares creo y pues todo eso fue que compré en Target ah y este también que quería para mi baño y me pareció precioso bueno ahorita está dentro de la bolsa pero es así es como de barro lo ven bien bonito de verdad y me valió 5 dólares y pues me encanta porque va con el estilo que quiero en mi baño y pues eso es todo lo que conseguí en Target miren nos hemos puesto a pintar todos chicas miren que está pintando mi amor en los cartones bueno yo voy a hacerle estas cosas para April por su cumpleaños papi share dice ahí hay más brochas April mira aquí hay ahí está despacito mucho mi amor poquito se echan cuidado que te ensucias tu vestido en el medio muy bien que estás pintando mis este invitados se me fueron o sea Julián y April pero miren ya pinté este este de aquí ya lo pinté la ella también lo pinté se me está alzando la madera porque es muy delgadita y pues y encima pensaba poner happy birthday April ponerlo afuera para su cumpleaños y miren qué bonito quedó obviamente tiene pequeñas impresiones creo que se dice ahí como pueden ver y miren el trabajo de Julián dice que hizo un waterfall ahí está su calle y no sé qué es esto de aquí pero eso es lo que hemos pintado por ahora y April pintó eso dice que es una jirafa no sé qué será pero eso es lo que hemos estado haciendo bueno no vamos a ir a comer helado no sabemos dónde esperemos encontrar un lugar abierto que tenga sillas afuera para poder comprar algo también les cuento que Julián me hizo un florero un plantar no sé si lo pueden ver ahí con el sol miren me hizo para plantar mis plantitas y le he echado ya todo le sale bien bonito de verdad no sé si con eso lo pueden ver aquí quizás si yo le doy la pero miren es así y se ve creo que bien bonito de verdad me gustó eso es lo que yo quería para poner mis plantas porque adentro ya se me están como que marchitando y quiero sacarlas un poco a la luz y creo que aquí está perfecto de verdad para el solcito les tienen que dar el solcito tengo que comprar tierra para ponerles y miren mis limones ya los les voy a traer agua ahorita aquí están mis fresas no crecen mis fresitas y aquí están mis tomates chicas mirenla pobrecitas necesitaban salir de verdad pero bueno huele fuerte el tomate yo no sé pero miren qué bonitas están mis tomates y mis limoncitos este ya está más grande míralo vamos viendo chicas vamos viendo le voy a echar agüita ahorita venimos a nuestro lugar favorito a este lugar aquí ahí está el helado adentro venimos a agarrar helado de yogur y ya estamos aquí en nuestra ciudad en nuestro pueblito y miren está April April mira heladitos por fin salimos y pues estamos vamos a comer un heladito muy bien miren y este helado me voy a comer yo este es pomegran pomegran con fresa creo que es mango y cheesecake riquísimo pero miren tienen todos tenemos nuestra botellita de alcohol con agua para desinfectar las sillas y todo entonces venimos bien preparadas y nos hemos quitado ahorita la mascarilla porque estamos afuera y no hay nadie atrás de nosotros entonces estamos no sé si estamos respirando aire de otra gente pero estamos aquí estamos tomando precauciones y cuando entras aquí a este lugar te dan guantes para agarrar todo entonces y ahorita nos hemos quitado los guantes nos hemos echado alcohol en las manos y te gusta y ya botamos a la basura esto pero todo el mundo está tomando su precaución y me parece buena idea de ellos que tengan guantes para que toda la gente no tenga sus manos sucias al agarrar ¿no? me parece una idea ¿no? porque no todas las tiendas la hacen no tienen no tienen que estar ensuciando todo viste que todo el mundo se ha puesto guantes adentro para agarrar todos los helados uno tiene que estar seis pies uno del otro y tiendas y tiendas nos entramos con mucha hambre y me picó un mosquito horrible yo creo que aquí también me picó algo y les cuento que vamos a preparar tacos pero tacos súper fáciles miren he puesto el pollito al airfry y ya está este sale un poco quemadito pero está bueno y le voy a hacer con tortillas aquí tengo pico de gallo aguacate y eso lo que voy a hacer voy a preparar unos taquitos así que les voy a enseñar qué tal súper fácil chica porque ya yo hoy no cocine fuimos a traer comida pero se acabó y ahorita nos ha dado hambre otra vez entonces vamos a comer y ahí están mis taquitos en este de pollito no hice mi pollo para mí y miren están deje crear está el patrón va a comer eso lo que le gusta que le prepare a ver qué tal deja está rico ya comimos ya subimos ahora nos vamos a dormir me voy a quitar esto de los ojos y ahí está ahí para ti de buenas noches aquí mira no toques el espejo y de buenas noches hay que fea y ya nada mí que papi te está esperando en mí que abraza de un abrazo virtual pero bueno les doy las buenas noches espero que descansen como ya sabe aquí está de día pero ya son las 8 entonces ahora tratamos de acostar ahí primas hoy pues que hemos estado afuera y la verdad es que si un día muy cansado chicas pero es domingo pero pareciera para mí son todos los días iguales no mañana si dios quiere creo que les voy a hacer otro blog a ver qué más hay les voy a seguir grabando creo lo que se haciendo por el cumpleaños de ahí pero porque después esta semana se me va y no termino de grabar así que le doy las buenas noches que descanse la quiero mucho bye